Muy buenas tardes amigas, bienvenido a Tejeros Humano Florencia. En esta oportunidad les voy a mostrar un puntito. Un punto es para una dama, para una chumpa, chumpa grande. También puede ser para una niña también así. Esto les voy a mostrar hoy día. Yo sé que cuantos me piden y van a aprender. Yo sé una muestrita, nomás les voy a mostrar. Ya empezamos sin demorar el tiempo. Este punto agrochipper voy a hacer. Ya, ya hemos cambiado de cámara para que puedan ver este punto. Vamos a hacer tan solamente 20 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 20 voy a hacer. Ya empezamos después de las 20 cadenetas. Ya. Voy a... Ahí empiezo. Ahí voy a hacer 4 enlazadas de ese mismo punto. 2, 3, 4. Así. Después voy a dejar un cadenet. Después sí. A ver si voy a dejar ahí. Igualito ahí. 1, 2, 3. 4. Después de 4, 3. 1, 2, 3. Ahí. Ahí voy a hacer. 1, 2, 3, 4. Después de eso, 1, no me voy a dejar. Ahí. 1, 2. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí. Ajá. Después de eso, de vuelta 3. Voy a dejar. 1, 2, 3. Aquí. Ajá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. De un solo cadeneta está saliendo 4 enlazados. Ahora de 2. Ahí. 1, 2, 3, 4. Y ya está. Ahora 1, 2, 3. Ahí. Otra. 1, 2, 3, 4. Ahora yo no me llame. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Y ya está. Ahora aquí voy a hacer 2 cadenetas, pero me faltó en ahí. En las esquinas va a ir 2. Ya. Después de eso, ahora voy a pasar ahí. 1. Después de eso, voy a pasar hasta el medio de esto, ve. Hasta el medio. Después, sigo para atrás, estoy tejiendo. Ahora ahí paso hasta ahí. En el medio, una cadeneta. Después paso hasta. Ahí. Ya está. Después igualito. Aquí paso hasta el medio. Hasta el 4. De mitad está 4, 4. Ahí. Ahí otra cadeneta. Después de eso, paso. Ahora ahí igualito. Hasta el medio. En el medio, una cadeneta hago. Después paso hasta. Ya. Ya. Ahí. Ese es el borde. Así está el punto, ve. Ahora después es una vuelta en pese. Ya. El borde. Siempre hay. Un borde. Ahí. Ahí. Saca. Es un punto. Después de eso. Ahora es el medio. Después del borde. Ahora vamos al medio. Aquí. Este es diferente. Este punto igualito. Ya van a cerrar hasta el último. Pero estoy fallando. Ya tengo así. Sí. Vamos a hacer. Ahí en el medio. Una. Y dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Hasta ocho. Ya vamos a poner. Seis. Dos y dos. Que está ocho. Pero ese punto va hasta el último. Ya. Ahora aquí. Saltamos. Aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ocho. Igualito aquí también voy a hacer. ¿Sí? Hace. Ocho. Ocho he recogido. Y ahora el borde. La misma. Ya. Media vuelta y estoy volviendo ya. Ahora este ocho, ocho he recogido. Entonces hasta el medio. Después de medio de cadeneta como siempre. Ahí está. Regresar es más fácil. Porque para ello es un poquito difícil. Ya. Hasta el medio. En el medio siempre una cadeneta. ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder recoger el punto. Ahí. Ya está. Ese es el punto. Eso quería mostrarles amigas lindas. Ahí ve. Hasta el punto. Así empieza. Porque la empezada claro era distinta. Pero después de eso ya la misma cosa ya. Aquí en el media vuelta. Todos en el bolsito hacen en el medio. Salta aquí. Así. Así. Así está el punto. Y media vuelta. Así. Nada más amigas lindas. Y muchísimas gracias hasta aquí. Eso quería mostrarles. La misma cosa es el punto. Ya no es variable nada ya. Hasta el último. Si quieren hacer una chompa grande. Igualito. Contando los cadenetas. Nada más. Sí. Amiguitas lindas. Muchísimas gracias. Por favor compartan. Y así para poder enseñarles diario. Cualquier punto. Chompa. Cualquier cosa que sea así. Gracias.